hola amigos de los coches soy Basu y os traigo un nuevo vídeo GTA 5 online y este vídeo amigos como estáis viendo estamos aquí en la actualización 1.18 y es que hoy os traigo un trucazo completamente nuevo de dinero finito sin ayuda que funciona para todo el mundo vale ya que siempre me lo pedís aquí lo tenéis chicos y funciona para playstation 3 y xbox 360 vale aunque tengo que decir que los antiguos trucos siguen funcionando pero este es mucho más fácil entonces chicos bueno ahora vais a ver que entre los santos custom y voy a vender el coche por 200.000 porque tengo que decir que sólo funciona con coches de la calle o coches nuestros que no sean súper vale o sea funciona con el panto el coche de franklin pero no con coches de clase 1 de hecho estos chicos empezamos con el truco entonces chicos para hacer este truco los requisitos son muy muy fáciles lo primero vamos a estar en una sesión por invitación o en solitario vale después chicos vamos a tener un único garaje y como están viendo tenemos que tener una plaza vacía y el otro requisito es tener el coche tuneado a tope vale entonces chicos vamos a sacar el coche del garaje que vamos a hacer el truco porque tan solo necesitamos un garaje no hace falta que tengamos dos y lo vamos a colocar exactamente como lo voy a colocar yo ahora mismo vale voy a repetir chicos como están viendo el garaje he sacado el coche del mismo garaje estoy en una sesión por invitación o en solitario y necesitamos tener un hueco en el garaje y tener el coche tuneado a tope entonces lo sacamos fuera y lo colocamos como lo pongo yo entonces chicos ya una vez tenemos el coche bien colocadito lo que vamos a hacer es robarnos un coche de la calle entonces chicos ya una vez tenemos el coche de la calle necesitamos tener nuestro personaje sin dinero y una vez ya lo tenemos sin dinero vamos a empezar con el truco vale entonces chicos lo primero que vamos a hacer vamos a llamar a mary weather tengo que decir que este truco es diferente vale no es el que parece vamos a llamar a mary weather que una vez nos salga la lista vale de las opciones de mary weather vamos a acercar el coche a la puerta de nuestro garaje hasta la línea vale lo dejáis exactamente como lo dejo yo y entonces nos vamos a bajar del coche una vez ya estamos fuera del coche ahora lo voy a poner a cámara lenta tendréis que aceptar una acción de mary weather fijaros como la acepto yo cuando el segundo pie está a punto de tocar el coche aceptó el mensaje nos sale otro mensaje que lo aceptaremos pasado un segundo al aceptar los chicos esto nos va a mandar a playstation store o la tienda de xbox una vez se carguen las tarjetitas cancelamos y ahora vais a ver que aparecemos fuera de nuestro garaje y tenemos que subirnos muy rápidamente dentro del pan y entonces como veis en el mapa nos pega como un pantallazo y ya tenemos chicos del coche para adentro trucazo completamente solos y ahora vais a ver que salimos fuera a la calle que lo estoy poniendo rápido y tenemos el panto duplicado vale entonces este panto también lo tenemos que entrar en el garaje antes de ir a venderlo si no lo perderíamos lo entramos en el garaje y ahora sí que podríamos cogerlo podemos coger cualquier de los dos ir a los santos custom y venderlo vale chicos este es un pedazo de truco que funciona en xbox 360 y playstation 3 chicos creo que podemos llegar a 400 likes por este pedazo de truco y nada más ya sabéis apoyar el vídeo suscribirse no estáis y hasta la próxima adiós